Fiel, chile, rayos Cuando buscas De una blanca palomita De señas traigo Un amor Dentro de mi alma Don Maringato Si de bien Eras tu retrato Ay, nunca, nunca Yo te dejaría De amar Son las once La media Para las dos Y yo en esquina Espera Vaya te espero En aquel Ojito de agua Como la una Por las dos De la María De la María Solo te pido Que no Que no Besa tu hermana Porque tenemos Azulitos Azulitos que arreglar Yo ya no Quiero El amor De las De las morenas O en las morenas Tienen Tienen dos O tres cariños Yo lo que quiero Un amor Un amor Que sea sincero Y que me quiera Que sea libre Como yo Como yo Dice Que no Te olvidar Porque no Te olvidar Fuiste mi Primer amor Pasó Pasó Los años Pasó Los días Pasó Los años Tus años Tus años Tus años Tus años Tus años Sabes Que nunca te olvidaba Porque no fuiste Mi primer amor ¡Diflito! Líderes 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 Porque tú fuiste mi primer amor Échale mis rayos Tú no tienes que llenar Es más rancherí